Capcom Capcom ¿Otra vez Capcom? Si, otro juego de Capcom Muy buenas tardes, noches o días Vamos a jugar Street Fighter de Movi Para recordar este juego a la Playstation 1 Y también de paso recordar la película Que Fue buena, más o menos Digamos que por lo menos llegó a recaudar Tres veces su valor Así que pues les fue bien No fue lo mejor Y el cual es que estuvo Involucrado o más bien Supervisando la mera mera Capcom Pero la Capcom de Estados Unidos Y no la de Japón Mira esa es Chun-Li Bueno estamos más o menos Chun-Li Ahí está Sagat y Bison Y bueno cuando Cuando vieron los japoneses esta cinta Pues no quedaron muy Muy contentos Y aparte ya estaban ocupados También trabajando en su propia película Pero la animación Que esa sí es la mera mera buena De Street Fighter de Movi Pero en animación Oh mira ese que Mira ese gancho tan ridículo No puede ser Oh Baldroth Parece más este Basketbolista Ay Jean-Claude Van Damme Cómo te fuiste a meter Bueno si te fuiste a meter En esto porque Le pagaron millones Como 8 millones De dólares Que era hasta el momento Una de las más Cifras más altas Que había cobrado Por grabar una película Así que vamos a ver Si esto funciona Si Si no tenía que Voy a empezar todo Que ahorita Hice un fallo Porque mi silla Esta no estoy sentado No sé qué le pasó Y casi Me disloco la espalda Vamos a Street Fighter Battle Aquí está Jean-Claude Van Damme Como Gile O como Gile Chun-Li Honda Bad Rock DJ Eso no se parece Sanger Ken Ryu Ese es inventado Vega Kami Ay Dios mío Mira esa blanca Parece un cosplay Mal hecho Vamos con Chun-Li Uy vamos contra Ken Chun-Li vs Ken Esta actriz Que es el de Chun-Li Aún sigue participando En otras En otras series No sé si es para Netflix O para Para televisión A ver déjame checar Porque acá los Aquí los movimientos El sistema de juego Está muy mal Tienes que presionar Exactamente Los botones Para que salgan Los poderes Es más o menos Como el Como el primer Street Fighter Que para sacar Una duque Híjole Te costaba un montón De trabajo Tiene un especial Esta Bueno acá Tienen un especial Todos Dos especiales Pero no me lo sé A ver ¿Cuál es la patada? Ok Ay Ken Ya se murió el Ken Es como el primero Yo creo que tan facilito Pero va aumentando De dificultad No sé si se acuerdan Ustedes de esta película A mí me tocó verla En televisión Ya después de que salió Varios años Ni siquiera sabía Que existía A ver Tiene otra patada acá Chun-Li ¿Cuál es? No me sale Es que Están malos controles No, no sale Ok J Lo único bueno Es ese bailecito De Chun-Li Ya de ahí Fuera está Horrible el juego Una mala copia De De Mortal Kombat Que también creyeron Que este juego Iba a ser muy popular Porque el videojuego Pues era En sus años Pues lo más popular Que había En los videojuegos De peleas Era lo Mero mero Y pues Creyeron que también Esto sería Una bomba Más o menos Como hicieron Con Dragon Ball Y muchos Otros Películas Basadas En videojuegos Que las terminan Arruinando Me toca con Blanca Mira Parece Este Parece un villeno De estos de Ay como llama La película Depredador Parece Parece ese Tipo sin máscara Ese cosplay Vamos a ver Que se blanca Acá Que más o menos Pues copiaron Todo Lo de El original Street Fighter 2 Para que Pues Lanchara ¿Verdad? Pero Pero no fui así Mira El Spinning Ball Kick Ahí no me sale Spinning Ball Kick Tiene otra Que es hacia arriba Pero Es que tiene que ser Exactamente Ay no No, no sale Tiene un especial A ver como era Ahí va Uh, me faltó un poquito Vamos Blanca Muérete Todo casi Es stop motion Todos los escenarios Bueno No todos Eso Eso si está Compuesto Eso si es Dibujado Y digitalizado Pero los que están Moviéndose atrás Como el científico Que estaba allá Pues eso si También fue Sus movimientos Digitalizados Vamos a Spinning Quiero ver Hoy Oh, toques Spinning Ball Kick Spinning Ball Kick Aquí también sale La cantante Este ¿Cómo se llama La cantante? Kylie Minosh Eso no me lo sabía Esta Hasta que vi bien Chequé bien Los Los nombres De los que participaron Y si Spinning Ball Kick Está Kylie Minosh Que no sé cuánto Le pegan también Es una cantante Estaduridense Muy famosa Yo la recuerdo Por la pelicu La pelicula Una canción Que tenía Que era Chocolate Que estaba Más o menos Hace Muchos años Pero estaba Bien Aquí también sale De Bison Este Raúl Julia O Julia Que era En los Locos Adam Salía también Como El padre De Pues Ay no me acuerdo Cómo se llama Ese personaje Vamos contra Gale Pero aquí sale También ese Actor Que Que ya falleció De hecho falleció Después de hacer Esta pelicula Se ve que ya estaba Un poco Enferno Porque si lo vemos En la pelicula Y algunas otras Estaba bien flaco Y ya la cara Un poco Ojeroso Y supuestamente Falleció En un hospital Por una No sé si fue Una infección En el estómago O algo Algún problema Tuvo Pero ya Se veía Desde antes Un poquito mal Bajó mucho de peso Y para esta pelicula Su personaje De De este De Bison Ya no es el Porque falleció Y ya no pudo Hacer las escenas De este videojuego Así que Algunas son Sacadas De la pelicula Así como están Por eso se ve Un poquito feo Ese Sprite Pero este Especial Pero bueno Hollywood Tiene para gastar Aunque sean Cosas malas Mira lo único Bueno que les digo Es el bailecito Este ¿Qué estaba diciendo? Ya se me olvidó Así que ya Para esta pelicula Este Julia Ya no Ya no participó Y La hizo Lo hizo Otro actor Este Para este personaje Del videojuego Vamos con una especial No me sale Vamos a Por allá No Tampoco me sale Espérate Gael Ah Ya se murió La hizo otro Otro actor Darko Tuscan Que fue también Un personaje Que se llama Blade Así que ya no estuvo Aquí Raúl Julia Sino que fue otro Pero a ver hasta Donde llego No sé si ustedes Jugaron este videojuego Yo la verdad Lo compré En esos tiempos De la Playstation 1 Que había un montón De piratería Por el chip Pues yo me tocó Comprarlo pirata Este juego Pensé que iba a estar Muy bueno Y Son de esas cosas Que De esos juegos Que Los Bueno Además los jugaste Unas cuantas veces Y ya te olvidaste Los discos Como que estaban baratos 20 pesos Me parece Y si no era bueno Pues ya lo tiraba No me gustó nada Este juego Me decepcionó Un montón Lo bueno Que no gasté Tanto O sea No lo compré Original Porque si no Pues si Iba a ser Un derroche De dinero Por este videojuego Este es inventado Me parece Es aguada No sale Ningún juego De Street Fighter Hey Tengo especial No me sale Una vueltita No, no A ver Vamos con esto Mejor Oh Uy, güey No, no me sale Es muy difícil Sacar los especiales Tienes que tener Un timing Muy Pues perfecto Para que salga Presionar los botones Exactamente Para que salgan Los poderes Y eso está Un poquito Complicado A veces salen A veces no A ver La otra patada Que les decía No me sale No, ahí está Pero con este botón No me sale ¿Por qué? Oh, ahí está Mira Especial Chun-Li Please No, brincas No, lo mató No, lo mató Una matada Pero bueno Mira, mira Hace el valle De Chun-Li Vamos a ver Con quién nos toca Ahora La siguiente vez Aprende a bloquear ¿Quién viene? ¿O ya se trabó esto? No Vamos contra Ryu Están De veras Yo te estoy recordando Y no hubo Ni un solo Hadouken En toda la película Hubo unos cuantos Ganchos Pero Bien Bien sencillos Un poco feos Aunque Bueno El director No aplicó eso Porque en aquellos años Eran muy Costosos Los efectos especiales Y no quedaban Nada bien Se hizo algunos Con Con Bison Cuando pelea contra Jean-Claude Van Damme De unos como No sé Eran como unos choques eléctricos Y se ven Se ven bien feos Así que Igual estuvo bien Que no Ocupara Movimientos Especiales Del videojuego Porque se iba a ver Horriblemente Con el paso De los años Se iba a ver Peor Vamos a matarla Con un especial A ver Un movimiento No Entonces Por eso No hubo Cosas Energías Especiales Porque Se iban a ver Horribles Iban a costar Un dinero Que casi todo Se gastó En Jean-Claude Van Damme Para contratarlo Casi todo Se fue En 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 Raúl Julia Y Jean-Claude Van Damme De dinero Porque eran Estrellas Y ya de ahí Pues contrataron A estas personas Que no eran tan famosos Y por lo mismo No cobraron Mucho Y los que estaban Atrás Pues yo Tampoco Yo creo Ah tengo Una especial A ver si me sabe Mi mamá se ha ido Una vez No Ahí está Ahí está Para Amos Para mí Los mejores Que se ven aquí Es Sanjir Ese sí Está bueno Ese personaje Y también Vega Sanjir Vega Y bueno También le queda Un poco A Jean-Claude Van Damme El papel De Guile Le faltó el peinado Y ya con eso Ya Se vio un poquito Mejor Pero fuera de ahí Están No están muy bien Sobre todo Este río Y Ken No Y Blanca Pues ya ni que decir ¿Verdad? Honda Bueno Honda Estaba más o menos Incluso lleva Su esa Hawaiana Porque Honda Aunque es japonés Por lo que se sabe Nació y creció En Hawái Así que Pues Por lo menos Estos Que hicieron La película Si investigaron Lo que estaban Haciendo Vamos con mi copia De Chun-Li Spinning Bear Kick Ah tengo Las patadas ¿Verdad? Oh y no Tengo especial A ver si sale Ahí va Chun-Li No le puedo pegar Combos No Uy Adiós Chun-Li Espero que esté grabando Porque no me acuerdo Haber presionado El botón de grabar Oh oh Vamos con Run-Nose Spinning Spinning Burn Kick Aún Spare A Chun-Li Que feo Se ve esa patada ¿Verdad? Oh Uy me va a ganar Es que la quería matar Es que la quería matar Con un Boken Ah no pude Ahí va el bailecito Sería muy pixeleado Esto Sería muy pixeleado esto Más o menos como Mortal Kombat Pero No sé No me convence tanto este Como Mortal Kombat Dice que se ve que la misión es demasiada para ella Vamos a ver contra quien ¿Cuánto me faltan? Me faltan como unos 4 o 5 2, 4 Vamos con Barrock Me faltan 7 Contando con este ¿Verdad, bro? Uy Me pierde abajo Me pierde abajo vamos especial, no me falles ahora adiós, oh se murió ahí está, con una posada así ah, mareado, mareado orre, orre baja bien poquito el poder TV, esa supuestamente es la cómic de Chun-Li porque la película es reportera cuántos faltan, vamos con nos faltan seis, contando a este vega mira, por ejemplo, ese está más o menos bien más o menos, pero sí sí estuvo bien este personaje en esta película de vega no me acuerdo de su pelea, pero no me 52 uy, qué huevuela tengo un especial Allá va. Ahí está, con efectos especiales y todo. Perfect. ¿Sabes lo que faltó en este videojuego? El coche. El bonus del coche faltó y... Me hubiese quedado más interesante con eso. Spin and burn kick. Oh, fierce attack. Vamos con las patadas locas. Oh, no me sale de especial. Uy, 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 uy. Ese gaso especial de él, me parece. Agarralo, agarralo. Ahí está. Me dan risa los extras ahí atrás. Nada más tienen como los fotogramas. No dejaré nada de pie en mi camino. Zankiev. No dejaré nada de pie en mi camino. Junlee vs. Duncan. Junlee vs. Duncan. película, así que pone puro escenario de la película, hay otro especial pero no me sale welcome you win round to fight Oh, no sabe bien esto. ¡Tómala! ¡Uy! 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 ¡K.O.U! ¡Win! La siguiente vez aprende a bloquear. Vamos por tres nada más. ¿Quiénes faltan? ¿Quién? DJ, este sí no se parece. Este sí no se parece en nada, DJ. Está muy flaco, pero bueno. Es lo que se pudo conseguir. Así que, ya ni modos. Algo es algo. Spin and bar kick. Mareao, mareao. ¡Uy, uy, uy, uy! Spin and bar kick. Si llego a Waiso, van a ver cómo es el sprite. Qué peor se ve. Igual porque el lector está usando un... Una ropa de... Como plástica, entonces... Refleja la luz y se ve bien feo el color rojo. El de Chun-Li como es tela, pues se ve bien el rojo. Pero el de Bison se ve todo blanco por la luz reflejada. Spin and bar kick. Oh, y para toda baja. Otra vez para toda baja. ¡Especial! Toma eso, DJ. Toma un Vulcan. Vamos a mantener con un... Falta... Falta Ken. Si no mal recuerdo, falta Ken. Y ya Bison. Y aquí en la película, Ken y Ryo eran unos ladrones. Se un buen chico que permanece abajo. Stay down, Bagot. Ahí está. Sagat. No, no está... No está Ken. Oh, fue el primero. Ya no me acordaba. Viene el matón a sueldo de Sagat. Pues ya me refiné a cuantos. Diez. A quince al final. Fuck him. Hijo de tu madre. Adiós. Uppercut. No me hizo un uppercut. Sagat uppercut. Gull. Round two. Fight. Uy, tengo que poner defensa baja porque si no... Cálmate, Zagat Pues ya, llegamos a Mr. Bison Con el actor que no es Raúl Yulia, pero se parece Tomaron algunas fotos nada más para, pues, dar el aspecto que es él, pero pues ya no es él Igual su cara pues no la recortaron Y la pegaron en cada fotograma del personaje de lucha Ahí está Que ni se ve de todas formas, así que no importa, ¿verdad? Mira qué feo se ve el color rojo de su traje Todo descolorido por los De iluminación Especial Bien, macho, siempre no lo mataste RELATIVELY FATCHER RELATIVELY 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 Según gå det FLE i T mes Estrellitas. ¡Oh, no! Adiós, Mr. Bison. Pues ya, chicos. Se terminó este videojuego de Street Fighter Movie. Está un poquito... Un poquito feo, pero... Pues me tocó jugarlo a mí. En mi Playstation. Ahí está Chun-Li. Está más o menos guapa la actriz. Después de derrotar a General Bison. Y vengar la muerte de su padre. Viaja por el mundo como una corresponsable de televisión internacional. Y pues hasta acá. Dejaremos este pequeño video. Bien. Pues ya, Chun-Li se convirtió en una reportera muy exitosa. De las que tiene más credibilidad. Y muchas cosas de más. Y aún sigue usando su traje chino. Que usó durante la entrevista con el coronel Guile. Gang over. Ah, no. The End. Es una película. También salía Akuma. Pero no sé cómo sacarlo. O si tienes que terminar el juego una vez y ya sale. Pero no recuerdo bien. Pues ya, hasta aquí se queda esto muchachos. Y nosotros nos vemos en algún otro gameplay de videojuegos retro. Y otros pues no tan retro. Nos vemos hasta la próxima. Chao.